Con permiso de la mesa, honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II les fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La naturaleza jurídica y legislativa de la Comisión de Estudios Legislativos II es hacer un análisis riguroso en materia convencional y constitucional de las iniciativas, por lo tanto su trabajo es técnico. En eso enfocaré en este momento lo que ayer se votó y por mayoría de las comisiones se aprobó. El objeto esencial de esta minuta es eliminar los obstáculos que actualmente dificultan los procedimientos por los que los partidos políticos, en ejercicio de su autonomía, pueden renunciar o reintegrar los recursos económicos del financiamiento al que tienen derecho, para destinarlo por conducto de la Tesorería de la Federación a la atención de catástrofes o fenómenos que pongan en grave peligro a la sociedad. En aras de dar claridad a este tema, considero pertinente hacer algunas precisiones sobre el proyecto, a fin de superar desde ahora algunas dudas que en el debate político se han expresado sobre sus fines y alcances. En primer lugar, la minuta no pretende innovar sobre la posibilidad de renuncia o reintegro de financiamiento de los partidos políticos, pues ello actualmente ya es posible. Lo que aquí se pretende es eliminar las barreras injustificadas que dificultan o incluso llegan a frustrar la legítima intención de los partidos políticos de dar un mejor cause a los recursos que no son indispensables para su funcionamiento en beneficio de la sociedad. En segundo lugar, el proyecto es puntual en cuanto a que la renuncia del financiamiento sólo será parcial, de forma que se garantice el cumplimiento de las actividades de los partidos y la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado. En tercer lugar, la minuta delimita claramente las causas por las que los partidos pueden reintegrar sus recursos, precisando que sólo será para la atención de supuestos de emergencia nacional contemplados en la Ley Especial de la Materia. En cuarto lugar, la reforma no quita facultades al INE para conocer sobre las operaciones de la reintegro de recursos, pues señala claramente su competencia para emitir el acuerdo respectivo. Lo que la minuta propone es eliminar la indebida arrogación de atribuciones que en los hechos han llevado a cabo la autoridad electoral para restringir el ejercicio de este derecho partidario, tratándose de recursos que ya se encuentren en su patrimonio, reconociendo la facultad de los partidos para que a través de su representación legal tramiten directamente los reintegros ante la Tesorería de la Federación. Ahora bien, en este último punto, que los partidos puedan tramitar directamente ante la Tesof el reintegro de sus recursos, ¿implica concederles un marco de discrecionalidad? Pregunto. Conforme al texto de la minuta, la respuesta es claramente que no. Primero, porque la autoridad electoral deberá ser informada de la decisión correspondiente y segundo, porque dicho trámite deberá sujetarse expresamente a los términos del artículo 78, numeral 1, inciso B de la ley, referente a los informes anuales de gasto ordinario. Así pues, en vista de las precisiones realizadas, es claro que el asunto que hoy aprobaremos no contraviene ningún precepto constitucional, sino que por el contrario se trata de una medida legislativa idónea y necesaria para la optimización de la eficacia del manejo de los recursos públicos en beneficio de la sociedad y a través de los canales jurídicos correspondientes. Finalmente, es importante precisar que los alcances de la minuta son plenamente válidos en términos constitucionales, pues se trata de la reforma a una ley general a la que el propio artículo 41, fracción 1 de la Constitución, delega la reglamentación sobre los derechos, obligaciones y prerrogativas que correspondan a los partidos políticos. Por todo lo anterior, estimadas senadoras y senadores, invito respetuosamente a esta Asamblea a dejar de lado las posturas sectarias, pues la mayor parte de las fuerzas políticas que aquí se representan cuentan con testimonios sobre las consecuencias negativas que implica el actual régimen de renuncia y de reintegro de recursos de los partidos. Y saben de primera mano sobre la necesidad de transitar hacia un sistema más ágil y menos formalista, que privilegie la autonomía de los partidos y el interés general. Esa es precisamente la finalidad de la minuta que hoy votaremos y que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea y al Pleno en sentido positivo. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.